Saluden a la cámara El Chalaco Aquí tiene una sabla Nos encontramos en la quebrada Ayaca y al fondo están las montañas Ok Ok 5,000 aquí tenemos el 8000 subiendo la parte más difícil vamos Kelvin Altojimo aquí bueno aquí estamos en la parte alta de la quebrada yaca ahí al fondo vemos al tim indignados estamos en uno de los miradores casi como una hora antes de la morrena como ustedes pueden ver seguimos apreciando las mismas montañas el Ranrapalca y el Oxapalca aquí tenemos nuestro nuestro team aquí está la gente aquí está la primera vez que se desnue así que nuestro fotógrafo por allá esto subiremos la próxima semana por ahora estamos yendo a conquistar el Bayun Arrajo quien les habla otra vez aquí el cocinero Kelvin preparando la comida Jeff Kelvin con Juventino wow que niñao puta va a salir un héroe vamos 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 pásame la tembra que me viene acá por favor con Juventino aquí vamos ya muy cerca de la cumbre estamos yendo a un buen ritmo ahí vienen los muchachos, chaquetas, nos falta 500 metros para llegar a la cumbre Cecilia, media chaqueta de su colega de atrás, un poco de problemas de piernas yendo. Si sigue en la dirección, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!